Día que pasa, día que nos estamos dando cuenta y la población entera se está dando cuenta la división que tiene el movimiento socialismo. Las peleas personales, las pugnas que tiene entre Evo Morales, David Choquehuanca y Arce son cada día más latentes. Nosotros creemos que en este ampliado van a censurar al presidente y van a pedir la renuncia de varios ministros. Varios ministros que hoy en día les están diciendo que son traidores al movimiento socialismo y uno de ellos es Iván Lima, que es el que supuestamente ha filtrado la información del cual debería ser procesado Evo Morales.